¿Cómo va a ser tu futuro? Tu futuro va a ser como tu pasado Como tú estás vibrando ahora, como tú vienes funcionando en la vida Con tus carencias, con tu luz, con tu oscuridad A partir de eso vos vas a crear el futuro Entonces mírate hoy mismo como tú estás Como tú piensas, como tú sientes Dónde pones la atención Si tú pones tu atención y tu conciencia sobre algo Vas a tener el nivel de vibración de ese algo Si es sobre el castigo, la venganza, el ego, la envidia Lo que vas a crear en el futuro es más de esa misma energía Si es que tu atención está puesta en el amor Vas a seguir creando amor en el futuro En el futuro va a haber amor Y por supuesto eso no significa que no haya problemas en el futuro Porque los problemas son parte de la experiencia humana Pero frente a los problemas Si tú te posicionas en el camino del amor Es una cosa Y si tú te posicionas en el camino de lo oscuro De lo tóxico de uno mismo Esos problemas se van a hacer grandes Y más grandes y más grandes Y de los cuales no vas a estar aprendiendo Entonces el futuro es lo que tú estás haciendo En el momento presente contigo mismo Con tu vida ¿Qué tú atraes en este momento? ¿Cómo tú estás vibrando? Como tú vibras vas a atraer en el momento presente Y vas a seguir atrayendo en ese nivel Y se van a seguir dando situaciones en esa vibración A mí me sorprende como las personas Que están bloqueadas Mentalmente, emocionalmente, energéticamente Y en todo nivel Y no se dan cuenta No se dan cuenta Dicen Rodrigo quiero que me tire el tarot Y me diga mi futuro A ver si me sale algo lindo ¿Y cómo va a salir algo lindo? O una transformación O un cambio Si vos no estás queriendo cambiar en el momento presente Si esperas que todo el universo cambie Para vos cambiar Y esto es Esto es algo que pasa mucho en mi trabajo El futuro es Como tu pasado ¿Cómo vos has tratado a tus exparejas? Bien, mal, más o menos De manera amorosa Has desilusionado Te han desilusionado Bueno Si no se ha hecho el aprendizaje Se va a seguir reproduciendo lo mismo Todo lo que uno no aprende Se sigue repitiendo Quizá con distintos nombres Distintas circunstancias Pero se sigue repitiendo la misma historia en el futuro Entonces tú atraes en un futuro Lo que no has podido aprender en el pasado Tú atraes en el futuro A las personas que has herido en el pasado Quizá con distintos nombres Pero atraes eso mismo También como una oportunidad Como para ayudar a sanar a alguien Quizá no ayudaste en su momento A sanar a alguien en el pasado Pero en el futuro aparece alguien Se presenta una situación especial Y ahí vos tenés la posibilidad De ayudar a otra persona Para remendar, para sanar Esa herida que vos dejaste en el pasado Pero para que vos hagas eso Tenés que evolucionar Y darte cuenta Si no Si no evolucionas Atraes O a la misma persona O a otra persona similar Y la vas a volver a dañar Y entonces vas a decir En el futuro Todo al final Lo que usted me dijo Todo me salió mal Rodrigo ¿Y por qué será Que siempre aparece alguien en mi vida Y yo jodo las cosas? Porque quizá no está aprendiendo usted Cómo llevar adelante una relación ¿Por qué no tengo prosperidad? ¿Por qué no tengo abundancia en mi vida? Bueno Quizá usted no está conectando Como digo yo Con la abundancia Con la prosperidad interior Se siente pobre Se siente menesteroso Siente que no le va a funcionar nada A veces la gente dice Empecé a trabajar con la ley de atracción Bien Y está muy bien ¿Y cómo trabaja con usted mismo A lo largo del día? O sea Hace las cosas que tiene que hacer Es responsable Es puntual Se levanta temprano Hace su cama Intenta estudiar Intenta aprender Intenta hacer su trabajo De la mejor manera posible Intenta buscar otras posibilidades O simplemente es negligente Y aplica 5 minutos Ley de atracción Entonces lo que Va a preponderar en el futuro Es su negligencia Y no los 5 minutos Que practica de ley de atracción 5 minutos a la noche O 5 minutos a la mañana Porque tú te estás moviendo En una energía de negligencia Todo el día De no hacer nada De inercia De confort De comodidad Entonces a veces Menos tarot Y un poquito más De reflexión Porque si el tarot No nos ayuda a reflexionar Somos nosotros Los que tenemos que pensar Un poquito Menos tarot Más reflexión Yo quiero preguntarle O tu realidad O tu realidad Como le digo yo Va a cambiar De acuerdo a tu nivel vibratorio Pero empezá cambiando Vos En el pasado Me sentía bien En el presente Me siento mal Rodrigo Y entonces Quiero volver al pasado Rodrigo Para volver a sentirme bien No No se puede volver al pasado Podemos lograr Un estado vibratorio Mejor que en el pasado O una situación Más adecuada O el universo Tiene otros planes Para ti Que no tienen nada Que ver con Todo lo feliz Que estabas En el momento Pasado En una situación Determinada Quizá el universo Te presenta Otro futuro Otra relación Otro camino Otra vida Otra ciudad Otro país Entonces en el momento Presente Que estás mal Hay que abrir la mente Y a mucha gente Le empiezan a llegar Sincronicidades Señales Horas Espejo Empieza a abrir la mente Y empieza a entender esto La solución Cuando uno está mal En el momento presente Es No volver al pasado Sino transformar El momento presente Para crear otra realidad Otro futuro Entonces Menos tarot Y un poquito más De reflexión Por favor